Comenzó mi sueño y conseguir trabajo fue mi mayor empeño Cuando te conocí, tú me impresionaste Te vi tan cerca y no supe acercarme No te puedo negar que me faltó coraje Mi corazón sufrió cuando te alejaste Y me sentí vencido, pensé que había perdido tu amor Tu amor, con el pasante del tiempo Volvimos a encontrarnos y sucedió lo que soñábamos Esa canción es dedicada a esta preciosura Señora Cuando te conocí, comenzó mi sueño Y conseguir tu amor fue mi mayor empeño Cuando te conocí, tú me impresionaste Te vi tan cerca y no supe acercarme No te puedo negar que me faltó coraje Mi corazón sufrió cuando te alejaste Y me sentí vencido, pensé que había perdido tu amor Tu amor, con el pasante del tiempo Volvimos a encontrarnos y sucedió lo que soñábamos Estamos hechos de uno para el otro Quieres ser un destino y nos une poco a poco Y lucharemos juntos, los dos seremos uno Tú de mí, yo de ti Y será por siempre así 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 será por siempre Así, así Ay, así te amaré con mi tinta en la vida Pues todo mi amor es para ti Así será por siempre Así, así Quiero entregarte esta canción que nació Produzco de nuestro amor de mi corazón Ay, así Así, así Ay, así te quiero brindar esta noche Volvimos a mi amor Mi cariño de corazón Así será por siempre Ay, así será Así, así Sabes que te quiero Sabes que te añoro Que cuando tú no estás con tu amor hasta lloro Así, así Porque te amo Porque te quiero Pero la mujer de mi vida no nos va a vivir Y esto hizo mucho a mi perdida Así será por siempre Ay, gracias al Señor Gracias a la vida Gracias por haberte hecho para mí Y a ti Por haberme hecho tan feliz Así será por siempre Así 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 Ay, si me te dieron una maldad Eso me pone contento a mí Así será por siempre Así Así Nunca me defraudaré Siempre te amaré No, 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 no Me emocionaré No, 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 no Así Así Ay, qué bonita será por cuando nace así con pureza Y se envega el corazón Así 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 Que nos felicita a todas las parejas que están de ti Y que uno al otro se hagan feliz Así 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 Que cumpla muchos años Juntos que se impiden a que se llame Y ahora mira Solo de violín Ay Que entrega la vida El corazón Me lo merece a la oración No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no No, no 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 Así será por siempre Así, así, ay Yo quiero escuchar algo bonito de esas manos Quiero que la zarita me regale un solo de mi amor Por siempre, así, así Tocando mucho amor, con mucho cariño Tocando el corazón Así será por siempre La zarita, chao La zarita, chao La zarita, chao ¿Listo? Bueno. Bueno, siempre será así. Y entonces, dame tu cariño, dame tu calor, y entregame el día a tu corazón. Dame lo que quiero, es tu cariño lo que más yo anhelo. Te quiero amar, te quiero besar, te quiero tener por siempre. Por siempre. Así será por siempre. Así. Así. Allí. Quédeme, mami, ya no voy, ya te quiero a ti. Sigue por siempre haciéndome feliz. Así será por siempre. Así. Así. Allí. Vamos solecito. Allí. 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 Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.